tejiendo historias en la vida existen momentos que van tejiendo nuestro camino en medio de un mundo lleno de virtudes y aptitudes de la gente que en el tiempo se han convertido en finos y delicados hilos que entrelazados nos han permitido ir tejiendo historias es decir vivencias propias únicas e irrepetibles que nos dan un verdadero sentido de identidad tejiendo historias es un espacio de expresión conocimiento y experiencias de la vida de ilustres ciudadanos cayambeños que a través de estos podremos divulgar una diversidad de temas que posiblemente no tendrán réditos económicos pero estamos convencidos que será un aporte a la cultura y al turismo local para todos y cada uno de los otros bienvenidos a su programación tejiendo historias tejiendo historias yo me llamo Luis Arboso Palmiño Palmiño en esa edad zapatero en el río yo con los botiches hacía botas de español y hice y mandaba hasta las franqueras y unas bonitas botas de sillo y de las franqueras. un poco lo que tenemos ahí y la gente, un poco de hueso y el piano y las no lo hicimos porque me tocaba, te llamaban y las manos. que me tocaba sigues que no me tocaba, te llamaban y las manos y las manos de la Paz y el pueblo para que le tocaba en mi papá y de la ropa como No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y usted ha estado muy joven, usted ha estado muy joven, 105 años, pero sin sábados y domingos, hace los 105, o con sábados y domingos, abajo en Santa Catalina, donde bajaban a robar capuliz, ahí vivo, ahí vivo. Mi papá se llamaba Roberto Guaña, mi papá, usted, ¿qué marca de carro tuvo por primera vez? A la Laguna San Marcos, ¿con quién se fue? Con el segundo mera. De los gallos. Los gallos. ¿Buenos gallos tenía, no? Claro. ¿Y los gallos? Los gallos de pelea. Los gallos. Él tenía muy buenos gallos. Yo era aparentemente gallero, pero nunca tuvo gallos. Yo siempre les jugaba con ellos, acompañado de los gallos. Sí, ¿no? Toda la vida. Es que tenía buenos gallos. No. Yo les compraba, el señor Pazmí, les compraba así, porque eran una jorga de los que tenían gallos. ¿Quién? Chiriboga, el cerezo, ya. El... El... El salema. Sí, salema. No. No. Entonces, se las jalaban a mucho. Yo, en cambio, les compraba... ¿De los gallos recuerdan? Compraba los... ¿Gallo? Sí. Sí. Había otro señor también. ¿De los gallos? De los gallos de pelea que tenía. ¿Tenía buenos gallos o no? Claro. Pues él era uno de los que tenía los mejores gallos. Y entonces... Había un señor Valencia también. ¿Para quién es? El Pedro Valencia. Sí, 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 sí. Pero... ¿Qué... El... El... Que... Zapaterin... ¿Qué tenía? Tenía un carro que transportaba la leche. Sí. ¿A Piemonte? Había otros señores... Me acuerdo. Que era Sastre. Tenía por... ¿Dónde es la... ¿Se acuerda del primer coche rojo? Ya. Ah, Ponce. Por... No. 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 Sastre. Ah, el Cabascan. Cabascan. Leopoldo Cabascan. Con ellos... Era que... Tenían juntos... Buenos gallos. Los mejores. Con ellos... La historia de Don Al Bosco Arminio... Y de otros personajes... Que comenzaron a hacer las botas españolas... Desde que vino el señor Cerezo... El señor Cerezo... El señor Cerezo vino... Y él... Pedía que le hagan las botas españolas... Entonces él trajo... Y les hizo sus moldes... Él les enseñó a fabricar... Las primeras botas españolas... Tanto... A Paz Niño... Como... A Arias... Creo que había un señor Arias... Entonces él les enseñó a moldar... Y hacer las botas españolas... Como él quería... Como él era español... Entonces quería botas españolas... Y comenzaron acá... A hacer las primeras botas... Y después... Tipo construcción... Tipo industrialización... Comenzaron a hacer las botas españolas... Los primeros... Los únicos que tenían el arte... No sabían... Hicieron primero los moldes... Como ellos querían... Las figuras como ellos querían... Los modelos como ellos querían... Tenían varias botas... Unas para montar... Otras para caminar... Otras para los toros... Entonces aquí... Don Paz Niño... Les hacía... De acuerdo a lo que ellos querían... A gusto que querían... Al color... A la dureza... Y... Al largo de... De la pantorrilla... No era... Que se conservan todavía las ormas... Las ormas... Deben tener las ormas... Sí... Todavía tienen las ormas... Vea... Entonces... Todas estas cosas... Eran los pioneros... Como sabían hacer las botas... Como incociente... Entonces... Cuando ellos vinieron... Ya comenzaron... Dice... Por eso Cayambe... Es... Es pionero... De las botas españolas... De hacer las botas españolas... Generalmente... Hay un modelo... Para... Conocer... O sea... El... El diseño de las botas... Claro... Generalmente... Alguien... Se viste todavía... O... Calza esas botas... O... No... Si hacen todavía... Las botas españolas... Hace... El firpo... Novoa... Hace... Y en Quito... Hace un señor... Raya... Si... Hace área... El diseño de las botas españolas... Que... Especial tenían esas botas... Que... O sea... Bueno... En ese tiempo... Ha sido como una mola... Un gusto... No... Una vez... Me explicaron... Que... El cuero es especial... Tiene... Dureza... Y... Tenía... El molde... Para una... Para montar caballo... Y... Tenían... Un molde... Redondo... Para común... Y corriente... Para andar... Entonces... El puntiagudo... Utilizaban para... Montar... Y... Pegarle al caballo... En cambio... Los otros... Era para caminar... Pero... El cuero es especial... Tanto el cuero... Como las suelas... Son... De más dureza... Y el tipo de coser... La... La plantilla... Y coser... Todo el terminado de la bota... Es... Es... Sabía sólo... El señor Cerezo... Él les enseñó... Aquí en Cayambe... Hacer las primeras botas... Y... Claro... Y luego... Don Alfonso... Ya se dedica a otras actividades... ¿No? Claro... No... Le ayudábamos nosotros... Al señor... A... 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 Desde el Pimonte veníamos y nosotros teníamos que llegar del Nevado Cayambe, teníamos que llegar a la hora precisa para poder cogerle el carro del señor Palmiño para poder bajar, porque era muy lejos. ¿Cuántos viajes se sabía dar? ¿Cuántos en la mañana y en la tarde? Mañana y tarde. La mañana íbamos con los andinistas, dormíamos allá en el refugio y al otro día así mismo procurábamos coger el carro para poder bajar, porque veníamos cargados con mochilas, con camis, a veces con carpas, con todo. Entonces era, digamos, un alivio llegar a Pimonte. Claro. Porque él sabía, me acuerdo que bajaba y decía, ya regreso de abajo del verde. Decía, me voy hasta el verde. Y era para nosotros, como digo, como la bendición de Dios de esperar el carro para poder bajar, porque bajar con mochilas era durito, era durito. Y todo el mundo, todo el mundo le conoció a los andinistas mundiales. Él, por ejemplo, me acuerdo que se iba a la pensión Cayambe, donde desde la pensión Cayambe, ahí se hospedaban los pequeños andinistas, la única pensión que había. Entonces él pasaba por ahí cogiendo, qué sé yo, a las 5 de la mañana, acogiéndoles a ellos para subirles hasta Piemonte. Y así mismo ya sabían el horario para bajar. Y todos los andinistas del mundo. Todos utilizaron el carro lechero, carro azul. También dice que se ha dedicado al deporte, dice el saco. Ah, no, si yo tengo las fotos del deporte de Don Alfonso. Decía que es una gran defensa y que no pasaba nadie. Ni el viento decía que pasaba. Ni el viento no. Ni el viento con el hermano. Claro, es que también alto no. Alto. Hay una foto que está con el Zambito Albornoz. Sí, yo tengo esa foto del Zambito Albornoz. Está ahí Jaime Guaña, está Unseño Romero, los dos hermanos Almeidas, los dos hermanos Pazminio, está el viejo Ayala, y ni sé quiénes más están en él. El cuadro de ellos se llamaba Los Amigos Guadalupanes, de la ciudad de Cayón. ¿Y usted les vio jugar? Sí, yo les vi jugar. ¿Qué color de uniforme eran? Porque bueno, es en blanco y negro la foto. Para ellos no tenían un color fijo. Venían con lo que tenían ellos. Y me acuerdo que en ese tiempo no había zapatos. El señor Pazminio les estaba haciendo los zapatos de fútbol. Sí, él les estaba haciendo los zapatos de fútbol de suela. Los pupos eran de suela. Uno más grande, uno más chiquito, otro más chiquito. Entonces él les acomodaba. Como los zapatos pichurcas, él les acomodaba los zapatos para jugar. ¿Desadaptaba? Desadaptaba, sí, los zapatos de fútbol. Sí, 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 sí. Y como él conocía el oficio de la zapatería, entonces para él era fácil. Y todo el mundo recorría a donde él, a reparar los zapatos de fútbol. No había más otros. Nosotros abajo, en el barrio sur, íbamos donde el señor viejo Ponce. Claro. Él nos daba acomodando los zapatos de fútbol. Así mismo, a veces se rompía, corre a hacer coser. Acá cosían a mano. A mano cosían. Y después ya creo que trajo una máquina. Sí, una máquina. Una máquina especial para las botas que les ayudó el señor Cerezo a traer de España. Y familiares, allegados de él, de la familia, ¿cuáles son aquí en Cayambe? El licenciado Marco Pazmiño es familiar. Es sobrino. 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 Todito el medio, la doctora Pazmiño. Porque Pazmiño, él es Pazmiño Cartagena. No, él es Pazmiño Pazmiño. Pazmiño Pazmiño. Él es Pazmiño Pazmiño. Sí. Estaba mi abuelita. Era Paula Pazmiño Cartagena. Y mi abuelito era Calixto Pazmiño. Ese no fue el apellido. Sí, pero... Cabón. Cabón. Cabón el apellido. Ajá. Sí, sí. Todo el tiempo vivieron aquí en la parte oriental de aquí. En el barrio oriental les llamaban. Y aquí en el barrio La Playa y el barrio oriental. Barrio Oriente les llamaban. Sí, toda la vida. Sí, todo el mundo le conoció su poder. Pero dentro de las fiestas no aparece la faceta de Torero. No ha sabido Torero, don Alfonso. No, si Torero. Sí. Ah. Vean. Como dicen. Cayambeño, bizcochero. Ya. Y en San Pedro, gran Torero. Tenían una buena jorga. Tenían una buena jorga. Sí. De salir a torear. Me acuerdo que salían ambos hermanos Pazmiño, ambos hermanos Almeida. Salían mi hermano Jaime Guañas. Fernando Arias. Salía un señor Arias. Madre mía Arias. Tenían una jorga inmensa. Inmensa. Inmensa de toreros. Vean. Y siempre veníamos a verles lo que salían a torear aquí en esta plaza. Salían, se montaban en el toro, sacaban las colchas, sacaban los collares. Por ejemplo, el señor Palminio con el señor Clavijo, un talabastero Clavijo, sabían poner las monedas de los toros en pleno cuero. Entonces ellos como sabían el trabajo del cuero, le ponían en el cuero del toro, le ponían las monedas y la plata. Entonces ellos sabían hacer eso. Muchas cosas que han hecho. Muchísimas cosas. Y actualmente no ha habido un reconocimiento a todas las personas que en ese tiempo, bueno en parte aportaron a la sociedad cayambeña, como dice, la elaboración del calzado. O sea, era un servicio que daba aquí a la gente de ese tiempo, ¿no? Claro, son los prenderos. No ha habido actualmente algún reconocimiento a los artesanos antiguos, ¿no? Lastimosamente ya los artesanos antiguos ya murieron. El único que ha quedado, los pocos que han quedado se han ido a Quito. A Quito y aquí no, ya no veo que hacen botas españolas. El único que puede hacer es el Pirpo Novoa. El Pirpo Novoa, no sé si hará botas todavía. De ahí yo ya no he visto, ya no he visto. No sé, a botas españolas creo que hace un señor Vinesa también. Pero por abajo, no sé, no les he visto últimamente que hagan las botas españolas. Reconocimientos que quizás no le han hecho nunca, nunca le he visto. Una vez lo hicieron los andinistas de Cayambe. Sí me acuerdo, ya me acuerdo, ya estuve en eso. Pero de ahí lo demás no han sido reconocidos, sinceramente. ¿Sí? Bueno, el tiempo sí tiene reconocimientos por San Patero, de lo que he hecho de las botas. Tiene unos reconocimientos ahí en la casa, con sus plomos. Ah, ¿se ha tenido? Sí. De ahí, actualmente, como digo, aprovechando que está en vida, porque todo se hace las cosas como están en vida. Porque muchas de las veces se pierde su historia de creyendo. Así es. Se pierde con el pasar de los años y solo caen en el cuerpo. Sí. Hubo una época que era muy conocido por los andinistas y los que íbamos al Nevado de Cayambe. Era muy conocido. Y muy reconocido también. Y hablando de la situación económicamente, sí, ¿no? No, él tuvo una buena poción económica. Sí. No tan rico, pero tenía una buena poción. Un hombre de trabajo, un hombre emprendedor. Nunca ellos murieron del hambre porque todo tenía. Si querían papas, bajaban del cerro. Querían habas del cerro. Querían trigo del cerro. Cebada del cerro. ¿No? Y como era lleno de compadres. La mitad de compadres, la mitad de ahijados, la mitad de todo. Entonces el compadre había, a veces había papas, abajo. Abas, abajo. Meyocos, abajo. ¿Cuántos ahijados tendrías? No. ¿Por qué? ¿Cuántos compadres tendrías? No sé. No sé. Y todo el mundo bajaba en el carro del señor Paz Niño. Entonces a veces creo que ni les cobraba, pero les pagaba creo que en papas, en meyocos, en nábaros, en lo que sea. Entonces ellos nunca tuvieron. Sin alimento. Sin alimento. Sin alimento. Eran muy, muy allegados a la gente de África del campo. Sí, señor. Muy bueno, va. ¿Por qué se dedicaba también a lo que era de fregador? Ah, sí. Ah, sí. Todo eso. Sí, sí, sí. Es que verá, y con el señor Segundo Mera, el señor Segundo Mera, él vivió mucho tiempo en la Laguna de San Marcos. Y ellos son los primeros que fueron a posesionarse de la Laguna de San Marcos. Tuvieron, me acuerdo, una asociación de... Laura de Carbo se llamaba. Que fueron a repartirse los terrenos allá en la Laguna de San Marcos. Sí. Y Don Paz Niño, me acuerdo, que se iba. Y ahí hay una leyenda de que ellos eran los primeros guerrilleros de Cayambe, sí. Que eran muy seguidores de Rubén Rodríguez Mera. Y decían que ahí era el campamento de los guerrilleros. No era el campamento de los guerrilleros, sino que ahí tenían una choza donde ellos llegaban. Porque ir en ese tiempo a la Laguna de San Marcos era un episodio. Entonces ellos conocían el secreto de las pomadas. Y Don Mera traía caucho de adentro y traía las plantas medicinales. Y el señor Palmino, recuerdo que era fregador también. Componía las lesiones y fregaba con esas pomadas que hacían. Con esos secretos que hacían. No sé si se acuerda ya. Y todo el mundo ocupaba, ¿no? Me acuerdo, decía, ¿es algún problema? Bueno, el señor Palmino ahí. Perdón, el fregador. Ya ves, botaba fregador también. Ah, botaba fregador en el Comprinador. No era hora que se acuerda ni una spam. Si. Tan. Dado. Ajá. ¿No? Es mejor que lavos livrilleros de la amistadero. No era hora que me hacía. No era hora que se acuerda a esa Florida. Ni siquiera. Ni siquiera. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, 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 no me operaron Me dio la enfermedad Qué verdad Qué barbaridad Vine pero 30 libras menos Oiga, ni poder sentarme solo con los huesos Ay, Dios mío, está tenaz ¿Y qué hay de nuevo? Yo también No oigo y ni veo Los dos Me hice operar El un ojo Por lo que se me adentró Una limaya Pero el doctor está en una vaina No sirve para curarle No No me hice unión también Ni más El otro era buena y ignorante La infeliz de esta doctora Hay que pararle el otro Me quedo Como un 40 Tendré de De vistas Le me dieron estos anteojos 160 dólares Pero no veo nada Peor Tengo que sacarme para poder ver un poco Y no pueden darme unos anteojos Que vea pues Ahí tengo, vea No es mentir Unos 10 pares Lo abrí 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 Todas puestas Pobre chiquita Dios mío ¿Qué se queda de esto? ¿Qué haríamos que nos tiene hasta estos ojos? ¿Qué haríamos, dijo, que nos tiene hasta estos tiempos? Sí ¿Y qué haríamos? Bastante, ¿no? Oye Tocá, háblame duro Yo voy a estar conversando así normalmente Que sí oigo Sino que Lo que pasa es que En mi casa o en cualquier casa de conversación Se agarra la punta, me largo Porque Es feo Ayúdenos ¿Qué se acuerda? O sea, ¿de dónde se conocen ustedes dos? Bueno, yo les conocimos desde Muy jóvenes Desde muy jóvenes Era un hombre Que le gustaba Siempre la sociedad Inclusive se fueron a Con bastantes callambeños De la talla Bueno, yo como trabajaba por un lado Era un hombre muy andariego Entonces Pero él sí fue con una gente de callambe Algunos A coger terreno Por la laguna de San Marcos Allá se fue a la colonia A una cara Eta, se fueron Vino, pero Vinieron Uno se perdió Un Moisés No me acuerdo de qué era Pero era Moisés Que se perdió Que se perdió Le iban a Después A los 15 Que se asomó De ahí tenía el terreno Arriba Pues siempre nos encontrábamos Siempre hemos sido buenos amigos Siempre hemos sido Los que Hemos estado en las buenas Y en las malas Más que todo En la baraja Cuidado el agua Porque sí Más que todo En la juventud La baraja Las copas también ¿Cómo van? Antes de Ya cuando uno se quiere Se deja todo No hay nada que hacer A mí mi mujer me quitó Sin pelear Sin nada Me comencé a caer Me paga Me sanaba Esto me caía De esto otro lado Yo alete Un lomito Que vivía acá arriba Y una vez Me agarró Mi mujer Me dijo Vea Usted Directivo De la 23 de julio De Liga Deportiva Cantonal Presidente De la cooperativa De Vivienda Rural El Cigsal Y anda peor Que el hombre Chao no se toma El trabajo De un lado Al otro No le da vergüenza Ni más Ni más Ni más Cuando se quiere Se hace Cuando no se quiere Se está ahí mismo Más que le agarroteen Ya con él Alfonso Toda la vida No, pues siempre Me ha hecho Que él encuentro Siempre estamos Con él Yo también Un poco Tenía una pensión De unos 600 dólares Pero Hicieron por ahí Unas cosas Y Me quitaron O Y siempre Y de niños ¿Desde qué edad Usted se conoce? Más o menos Desde la edad De Ya jóvenes Yo desde unos 14 años Que entré a trabajar En el municipio Y levantamos De esa calle Todita La tubería Del agua Por ahí Le conocí Nada porque ya Tenía la zapaterina Y en la casa Después hizo la cama La baba Y en el municipio Ajá Ya aprendió Exacto Y Muy buen amigo Toda la vida Con el Julio Pazmín El primo Todito Una gente muy Ahora ya Creo que es Duraste ese amigo Sí Porque le A pesar de que yo También tenía Lo mismo Me chumaban Me robaban El sombrero Y el reloj Imagínense A los Desde ahí Ya no me robaban Más Desde que Les trinqué Desde ahí Me dejaron Ya no me robaban Sombrero Y reloj Las perros Siempre ha tenido El Claro Siempre Hasta en el carro Andaban con Con los perros Con Pazminio Una vida Honradamente Media Media tranquila Sin apuros De Pobreza Gracias a Dios No se ha vivido Él es el de menos Tenía nada Tenía Lo suficiente Para vivir Claro Porque la enfermedad De la mujer También le dejó En la calle Sí Esa es la que le dejó Esa le dejó En la calle Vendió Vendió La arriba Vendió En la casa De acá abajo Sí Por curar Vendió La casa De la mamá También Algunas cosas Todo por curarle Más que nada Para que se recupere Pero no se recupere Eso es lo que pasa Y acá está Don Don ¿Cuál es su nombre? Dí como Víjate allá Los últimos días Y lo que más Algunos ¿En cuánto ¿Cuál está? Un ratito 98 Bueno Buenas tardes A don Pazminio Le conozco Hace años Años Que ha pasado La fiesta De viñito Hacían unas Lindas fiestas Miren Lo que Lo que Pasa Después de todo ¿A dónde Vamos a parar? Entonces Conscientemente Reconozco A la La vejez De De lo que Las personas Que estamos Este Envejeciendo En el Campo Como está Le conozco A don Pazminio Que andaba Con la leche Atre la leche De arriba De De lato Claro ¿no? De lato De lato Bueno Bueno Siempre Ha sido Un hombre Conocido Un hombre Humilde Tranquilo Ha tenido Su familia Más todo Devoto Del Niñito Que tiene Hasta ahora Ya tiene Ahora Sus años Después de todo Ha gozado De la vida Y todavía Sigue viviendo A pesar De la pandemia Que vino Sigue con vida Diosito Le ayuda Es hacer Por lo que Tiene Le pasa Al niñito Y el niñito Le cuida A él En el Gotas De él No he tenido Nada Sino Que desconocido Un amigo Conocido Por Las fiestas De Año Nuevo De La Pascua Que hacían La comida El champús Más antes Pasaban con Yumbitos ¿Y usted no tocaba Ahí también? No, una besita Y se le ha pasado Nada más Pero Le deseo Que siga viviendo Bastante Y Muchos años Más de vida Y que Las personas Están al lado Que Dios les Bendiga Que le cuiden Que no le dejen Botado Ahora es la hora De andar juntos De darle la mano Y espero Que ese ejemplo Que quede Para todos Los que Los que nos están viendo Nos están oyendo Que Todo lo que más antes A los hijos Les ha dado Ahora por favor Ayúdenle Denle la mano Que mucho Mucha falta Le hace a él Y la vención Les da a las personas Que le están ayudando Muchas gracias Gracias a usted Venía a vivir aquí Y hacia todo Era Muy bueno Al boli Y como había Tenía la casa En la plaza Ahí en la esquina Era la cancha De boli Y las carcajadas Con finado Chueco Y todo 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 No había apodos También No No Habían apodos ¿Cuál era el apodo? No 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 le oí No 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 le decían No No ¿Para qué voy a decir? Jugaban también boli ¿Boli también jugaban? Claro Ah El castillo Jugaba Echando combo Echando combo ¿No? Se ve que jugaban Segundo Cardenas Chueco Él El Julio Pazmín El César Aguirre Ese le decían El huevón César Aguirre Se fueron de aquí Una vez Encontré En Quito Ya ya Si no volvieron más Se fueron con los hijos Se le murió la señora Un gran tipo el Alfonso ¿Y fútbol? Mandé ¿Fútbol? No No ¿Fútbol? Poli ¿Los gallos? Ah Esto usted Eso si era Maestro Verá lo que me hace Yo compré un gallo Y ha hecho Pelear Toma Me filé Devolví Me dio Él Me dio Entrenando Los gallos Salió Buenazo Le llamaban El gallo El gallo Diosito mío La mente Tan se va Escuela de oro No, no No era El gallo Es el nombre Bueno Ya quizás me acuerde Y Cuatro Peleas ganamos Y le venden Este Faust Acosta También Gallero Y ellos Galleros Únicos Me Pende Le digo Bueno Porque trabajaban Chófer En 500 Le di El mundo Sabía muy bien Que El Alfonso Me conversó Por Por Agarrado Le salió mal Dice Porque Él me dijo Nunca hay que hacerle pelear Al gallo Con corteja Sino que sea un poco Más altito Porque el otro Era gargantero Pues no agarraba De aquí Sino de aquí Mataba Entonces Le hace pelear Con uno Igual Le ganaron De ahí Se perdió Y aquí se murió Me dijo un día Escondió Los de vidas En la juventud Se ha tenido ciertas cosas Que no ha sido Contra la moral Sino como Un bicho humano No nomás Con sinceridad Con cariño Con los amigos No Ha habido más Nunca De eso Ah le compré Una camioneta Que tenía también Una Verdecita Con plomo Tenía Esa la Camioneta Le compré Yo No también Comenzando Paraste Pues imagínese Casado Y Ni donde meter La cabeza Jodido Escribete la vida Ya poco a poco Pues Ya Como se dice Que sacudiéndose Hasta En mi tiempo Lo bueno era Para las cosechas La máquina Ya compré Tres máquinas Entonces Logré educar A mis hijos Todos estos Son profesionales Entonces Eso me mantiene Gracias a Dios Hasta cuando ellos Quieren Si no quieren No Sino que Se acabó De decir Y de su vida ¿Conoce algo De la zapatería? Sí Esa sí La zapatería Más Auge tuvo En la casa nueva Botas tan Botas tan Que así Sí Botas españolas Claro Botas de esas De mayordomo Las españolas Botas de tubo También sí Todo así Un maestro Honrado Maravilloso Pero la vida Es así Parece que Se va consumiendo O sea En un tiempo Tan lento Ah sí Pues Medio veterinario Tan era Sí Los huesos Exacto Ah tiene que hacerme Acordar algo Porque Ya se va olvidando Llamando era Buscado Digamos Buscado Porque siempre Era bueno Tenía unas Tapeles de los huesos Entonces Según esto Les moneaba Les vía Y curaba Es cierto Que ahorita Me acuerdo Alías Me ha de hacer Acordar Porque yo también Ya ni de yo mismo Me acuerdo Tú eres la vida Y La mente Se va hasta Acabándose Piego Piego Ya se vuelve uno Nada Imagínense Hay veces Que hasta Mi nombre Me olvido Alguien me voy a una Pues ¿Cómo se llama? Tienes que sacar La cédula En el ministerio Del tesoro Me toca ¿Cómo se llama señor? ¿Cómo se llama señor? ¿Cómo se llama señor? Toma La cédula Quiero pasar Sí ¿Y de la vida De lo que fue Lechero? ¿De lechero? Esto sí Ya Él también Ya De ahí Nunca tuve Una cierta Una cierta Ha Llegado a él Sino más bien Cuando Vendió El terreno Ahí yo le dije Le vi de vender Porque Un ingeniero Yo tenía El lote en lata Entonces Él Le dije Está vendiéndote Ahí con él Los firmes Y con él Al pozo Meme Ahí ¿Cuánto le vendió? 35 mil De ahí Lo que bajaba Del carro De la leche Que Yo me voy Entretenido En el mío Con música Bajaba Con música Haciendo Acordato Dito La loma Y tenía Unas músicas Buenas Llenitos Hay que ser Los pasajeros Ahora Nomás Todo Bus Todo Todo Y Si alguien Coge un pasajero Ya les llaman preso No No Es Ahí con su mamá Que andaba Venían acá A moler Su hermana Mi hermana Con la cocina Con la cocina Con la cocina No le voy a estar A ver Tenía unos No sé Trece años Era simpaticamente Ajá Me Acordá Cuando Coisa Con la cocina Está Que Haciendo Salt ¡Gracias! 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 ¡Gracias!